Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube en la plantina pero eterna Eres un invierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dicen que aún te amo Y yo no te he podido controlar mi sentimiento Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrazé de canto nomás de mis silencios Para decirte Te quiero igual no más Tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver con mi Y yo quisiera Te quiero igual no más Y yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero voy a beber Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Y yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero voy a beberse a beber Y azul al cielo Yo también pensaba pero voy a beberse a buscarse Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Es tan evidente que te sigo amando tan Que me falta poco para entregarme tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estas mas cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida tambien Si descubro que amas a otra mujer Y como pues te voy a besar de otra piel Entonces abrazame y ve junto a mi Yo nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un dia te falte Estas perdado por mi corazón Entonces acompáñenme en mi canción ¿Cómo dice? Te quiero igual no más que ayer Te quiero igual no más que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer